Yo soy Gabriel y yo soy María Victoria y esto es Younger. El día de hoy vamos a hablar de un tema que a muchas personas le incomoda e incluso les da miedo. ¿Y tú? ¿Le tienes miedo a la muerte? ¿O siquiera estás preparado para el día que llegue? ¿Qué harías hoy si el día de mañana mueres? A San Francisco de Asís no le faltaba el complaciente humor como para llamar a enfermedades y dolores, hermanos y no penas. Compuso el luminoso y optimista cántico del hermano Sol, cito, Loado seas mi señor, por nuestra hermana la muerte corporal, de la cual ningún hombre viviente se puede escapar. Hay de aquellos que mueran en pecado mortal, bienaventurados aquellos a quienes encuentren tu santísima voluntad, porque la muerte segunda no les hará mal. ¿Cómo entiende la sociedad la muerte? A veces cuando nos encontramos en una reunión, en un compartir, estos temas no se tocan. ¿Qué es la muerte? ¿Cómo se siente morir? Tal vez se genere un poco de curiosidad y a veces nos causa escalofríos. ¿No se ha vuelto tan normal verlo en películas, muertes en accidentes automovilísticos o un asesinato? Pero no nos atrevemos a pensar, simplemente lo ignoramos, como si se pudiera omitir esa realidad. ¿Por qué a veces decimos o nos reímos en los memes donde dice que duele más ver a un animal, a una mascota morir en vez de una persona? Para nosotros los católicos, a diferencia del resto de la sociedad, es muy distinta la muerte, ya que nosotros la tenemos que ver no como una ruptura total, sino como una continuación de la misma, ya que Jesús murió por nosotros para darnos la vida eterna. El pago que da el pecado es la muerte, pero la promesa de Dios, el don que Él nos da, es la vida eterna. Y morir en unión con Cristo Jesús. En algún momento tendremos que morir, en algún momento nos tendremos que ver cara a cara con la muerte. Y la pregunta es, ¿estamos listos para morir? ¿Estamos viviendo en comunión con Cristo? Los católicos deberíamos afrontar la muerte con fe y confianza, cosa que evidentemente es muy complicada, ya que somos humanos. Pero lo curioso es que muchas personas que no tienen una vía religiosa tan constante o tan fuerte como nosotros, siempre nos preguntan, ¿cómo hago? ¿Cómo haces para superar una muerte? ¿Qué le dices a una madre que perdió a su hijo? ¿O qué le dices a un hijo que perdió a su madre? Pero tenemos que tomar el ejemplo de Jesús, ya que Él tomó la muerte con serenidad y confianza. Y la muerte para nosotros no debería ser nada del otro mundo. Como decía anteriormente, a veces trivializamos la muerte en hechos cinematográficos, en las películas, pero ¿te has preguntado si al día de mañana te ves cara a cara con la muerte? Porque a veces cuando nos preguntan sobre estos temas o cómo consular a una persona, no sabemos qué decir, no sabemos qué hacer y simplemente quedamos en blanco. A veces pensamos que una buena muerte es murió en su cama sin darse cuenta, pero no, una buena muerte es vivir en los sacramentos, vivir en una constante conexión con Dios. Como diría San Francisco, la hermana muerte. A veces nos preguntamos, ¿qué hay después de la muerte? Y si nosotros nos preparamos, nos preparamos conscientemente, sabemos que hay una conexión entre el cuerpo y el alma. Y a veces decimos, vamos al cielo. El cielo no es un lugar, es un estado en el que se encuentra el alma, en donde nos vemos con Dios. La vida eterna, la famosa vida eterna. La vida eterna no es igual a esta vida. Cada persona que muere vivirá la vida que ya eligió en esta. Jesús nos da la salvación, pero no nos obliga a aceptarla. Eres tú quien voluntariamente debe recibirla en su corazón de forma amorosa. Una vez en la vida eterna siempre seremos felices, ya que nada nos faltará y estaremos al lado de Jesús. El tema de la muerte puede ser un poco polémico o, como dije anteriormente, no se suele tocar con frecuencia. Para mí el tema de la muerte a lo largo de mi juventud, de lo que llevo viviendo, ha sido de entendimiento, de entender poco a poco. He perdido amigos, seres queridos que he amado muchísimo y me he enterado de maneras muy impactantes e inesperadas. A veces pensamos que por ser jóvenes tenemos una larga vida por delante o que vamos a morir cuando seamos viejitos, pero no. Definitivamente Dios llama a algunas personas antes y nosotros tenemos que aceptarlo con amor. Obviamente no es algo que uno dice, ah sí, está bien y ya, no. Después de un proceso de llorar, de silencio y de hablar con Dios, entendemos que esa persona ahora está en un lugar mejor, que se ha encontrado con Cristo y nosotros tenemos que tener la plena seguridad que pronto nos encontraremos con ella. Obviamente es un proceso y al dar palabras de consuelo no es fácil. Por eso siempre hay que pedirle al Espíritu Santo para que nos ilumine en las palabras y poder apoyar a las personas que se encuentran en situaciones similares. Pero bueno, es un proceso de paz, como lo dije, de entender y que son varias etapas de duelo. Entonces es tener la confianza y siempre encontrarse en las manos de Dios. Bueno, la verdad es que yo soy una persona que lleva la muerte de una forma muy serena, o sea, evidentemente me duele, he perdido personas que quiero, he perdido personas muy cercanas a mí, incluso personas que no son cercanas a mí, pero con las que llegué a compartir en algún momento, pues ya he ido a la casa de Dios, a la casa de nuestro Padre. Y bueno, por esto mismo de que soy una persona que lleva, digamos, de manera tranquila el tema de la muerte, mucha gente piensa que no me interesa o que soy frío, y no es así. Es simplemente que cada persona tiene una manera de llevar su proceso. No podemos obligar a alguien a que llore, no podemos decirle, oh, eres un insensible porque no estás llorando, porque no estás gritando. No, de hecho eso está mal porque es interrumpir el proceso con el que una persona lleva un duelo o lleva alguna pérdida. Realmente, esta última semana, estas últimas dos semanas, perdimos a alguien muy importante en la iglesia y ha sido duro, sin duda ha sido muy, muy duro. Cuando entiendes ciertas cosas, es mucho más fácil llevar la muerte. Evidentemente, siempre pega, siempre, siempre pega, siempre dices por qué, por qué a esa persona, a esa persona le faltaba muchísimo, a esa persona era muy buena. Pero nada, solo Dios sabe por qué hacer las cosas y todo pasa por algo, ¿no? Todo pasa por algo. Cada quien decide cómo llevar su vida también y cada quien se irá en el momento que tenga que irse. Para mí, la hermana muerte es un encuentro con Dios. Es paz. Es esperanza. Es entendimiento. Liberación. Pero ante todo, la muerte es vida. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna Vida eterna. Gracias.